¡Muy buenas amigos! Bueno, soy Dudu, ya sabéis, volvemos a la sección de juegos clásicos de máquinas recreativas. Ya sabéis que todos los domingos por la mañana subo una sección, una sección de estos juegos que no se pueden quedar nunca en el olvido porque nos han hecho pasar muchos momentos divertidos, muchas horas de entretenimiento, nos han hecho gastarnos mucho dinero, así que bueno, pero eso es secundario, ¿sabéis, no? Bien, dicho esto, vamos a pasar al primer juego. El primer juego que quiero mencionar hoy, en el día de hoy, en esta sección, es el Metal Slug. El Metal Slug son dos personajes así con cara un poco encebollada, así como alargada, ¿no? Que es, pues bueno, es un juego de plataformas donde van dos personajes disparando con un arma muy chula, ¿no? Bueno, pues a diferentes enemigos que les vienen, ¿no? Incluso hay veces que les vienen tanques, que les vienen coches que puedes hacer explotar. Y como todos los juegos de antaño, ¿no? Como todos los juegos de antaño, pues es un juego de plataformas donde tú pasas una pantalla llena de enemigos y acto seguido, pues al final te sale el jefe final, que es una especie de cosa grande, ¿no? A la que tienes que disparar un montón y hasta que lo acaban matando, ¿no? Un juego muy entretenido, muy divertido. La verdad es que de los juegos de época, yo creo que de los... se puede decir mejor diseñados gráficamente porque antaños ya sabéis que, bueno, pues gráficamente se usaba la pixelada, era muy pixelado todo. Sin embargo, este juego, bueno, pues le daba un color, un brillo bastante simpático que le hacía, pues más... como más modernillo, ¿no? Así que muy buen juego. La verdad es que yo me lo he pasado, yo me he pasado por lo menos dos de ellos, porque hay varios, hay varios, se han ido saliendo y renovándose. De hecho, ahora te lo puedes cargar incluso para jugar en las consolas actuales, ¿no? O sea, es un juego que se ha ido renovando y que ha seguido saliendo porque siempre ha tenido mucha fama, ¿no? Y ha estado muy bien, con lo cual ha tenido mucho público. Dicho esto, amigos, yo os invito a que lo probéis. En cualquier... en cualquier plataforma o incluso en el móvil también lo tenéis. Así que, bueno, ese es el primero. Pasamos al segundo. Mortal Kombat. Todos conocemos el Mortal Kombat y muchos diréis, bueno, el Mortal Kombat, pero el Mortal Kombat es un juego que a día de hoy, bueno, pues es un buen juego y tal, sí y tal, y además actualizado y tal, sí. Pero Mortal Kombat tuvo unos inicios, unos inicios muy duros. Y es que Mortal Kombat... Aquí, aquí donde lo veis a día de hoy, Mortal Kombat, antiguamente, se jugaba en una máquina recreativa, ¿vale? Entonces era una máquina recreativa con dos controladores, ¿no? Para dos jugadores. Y había muy pocos personajes, ¿no? Los primeros Mortal Kombat que salieron, el primero, específicamente, que fue el que más triunfó, más o menos, en el mundo de las máquinas recreativas, eran... no tenían demasiados personajes, tenía poquitos, o sea, no tenía muchos y tal, pero había una cosa que era muy violenta. Y es que tú te ponías a jugar a Mortal Kombat, pasaba la primera fase, matabas al primer enemigo, al segundo, al cuarto, tal, al quinto, tal, y en todos ellos, para hacer un fatality, tenías que hacer una combinación de botones. Todos lo sabéis, ¿no? Que para hacer fatalities tenías que hacer una combinación de botones. Bueno, pues era muy, muy ridículo ver cómo gente en las máquinas, apoyados con el mando, con sus dos manitas, así, ¿eh? Hacían la combinación de botones de una manera... Bueno, había gente espectacular, ¿eh? A mí me salían bastante poco, la verdad. Hay que decir que me salían bastante poco, porque... bueno, pues siempre me equivocaba en algún movimiento. Es cierto de que en cuanto te equivocas en un movimiento, el fatality ya no sale. Ya no funciona. Tenías que... dos derechas, pa, pa, botón A, pa, botón B, pa, dos arriba, pa, pa, dos izquierda, pa, pa, pa. Yo, claro, te ponías... claro, ¿qué pasa? Que... y al final, pues no lo conseguías. Sin embargo, había gente que pa, 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 y hacía el fatality. En el siguiente, pa, 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 venga, otro fatality, pa, 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 pa. Decías, ¿tú eres chino, tío? ¿Tú eres chino? ¿Tú has hecho la máquina o algo? ¿Eh? ¿Tú has hecho la máquina, eh? Maldito cabrón. Que yo aquí me confundo de botones continuamente y llevas tú y pa, 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 venga, fatality a tomar por culo. Y tú, pero tío, tú has hecho la máquina, ¿no? O sea, tú, los fatalities son tuyos, ¿no? La combinación de botones te las inventaste tú, ¿no, cabrón? La verdad es que era violento, había gente muy buena en eso, había gente, pero era un espectáculo ver cómo la gente en las máquinas hacía sus fatalities y sus historias. La verdad es que tiene... tiene bastante... era un logro, era un logro hacerlo, era un logro. Además, todo el mundo mirándote, o sea, había gente a tu alrededor, venga tío, hazlo, venga tío, hazlo, venga tío, hazlo, y tú, eh, es que me va a salir mal, no, venga tío, hazlo, eh, 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 ¿sabes? Y tú ahí con vergüenza, ¿no? Por eso mucha... mucha gente perdió la vergüenza ahí directamente, ¿no? Luego ya se hizo sin vergüenza, ya, pero directamente. Así que, bueno, un buen juego, lo recomiendo, pero os recomiendo no que juguéis al actual, que partáis de inicio, vayáis a los primeros juegos de Mortal Kombat para que veáis cómo ha ido evolucionando. Yo os lo recomiendo porque os daréis cuenta por qué a día de hoy sigue habiendo Mortal Kombat. Os lo recomiendo. Pasamos al tercer juego, y último, hoy vamos a hacer tres juegos, para no hacerlo muy largo, que el otro día, mmm, en la primera sección me pareció larga. Cinco juegos son muchos. Vamos a dejarlo en tres. Pac-Man. Todos conocemos el Pac-Man. Juegazo. Donde un comecocos se comen los fantasmas. Y dices tú, bueno, dice, bueno, visto así, parece una mierda de juego. Pues no, es un juegazo, además, es de estos juegos que parecen muy tontos, ¿no? Porque hay juegos que parecen muy tontos, pero te absorben. O sea, directamente te absorben. Te cogen y te introducen dentro del juego y no puedes salir de él, ¿no? Es una especie de adicción, ¿no? Que te genera ese propio juego, que es impresionante, el Pac-Man, macho. Y es simplemente un comecocos que va comiendo bolitas, pa, 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 pa. Además, la música del comecocos mola un huevo. Pa, 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 pa. Y qué pasa, que por la pantalla hay fantasmas que te van persiguiendo. Pa, pa, pa. Y a veces comes bonus, ¿eh? Comes comodines que los fantasmas te los puedes comer también. Si no te comen a ti, obviamente. Pa, pa, pa. Y molaba porque tenías que hacer la estrategia. Hostia, viene por allí, hostia, viene por aquí, y ahora por aquí, y ahora por allá. Hostia, ¿cómo puedo hacer? Me meto por aquí, ahí, por allí, por allí, allá, 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 que me comen. ¡Aaah! Y te comían. Era lo habitual, que te comiera. Tiene un millón de pantallas. La verdad es que tiene un millón de pantallas y la cual más difícil. Y la fueron mejorando y la fueron haciendo más difíciles con el tiempo. De hecho, a día de hoy todavía puedes seguir jugando al Pac-Man. Y mejorado, y con más pantallas, y bueno, diferentes modalidades, porque han hecho diferentes modalidades. Y la verdad es que este es un juego bastante curioso. También os recomiendo que juguéis, pero si jugáis, iros al primer Pac-Man para que veáis cómo ha ido evolucionando, para que veáis lo que se jugaba en los años 80, y con las cosas que se divertía la gente en los años 80. Para que lo veáis, ¿no? Y luego jugar al actual, si queréis. Pero partid de la base, porque es muy bonito muchas veces ver de dónde vienen las cosas, ¿no? No siempre, no siempre, ¿no? Pero a veces sí, y en este tipo de cosas yo creo que está bien ver de dónde vienen, ¿no? Y cómo han ido evolucionando. Así que bueno, dicho esto, amigos, ya sabéis, tres jueguecitos de máquinas recreativas muy simpáticos, que os recomiendo, y bueno, pues nada, lo dicho, un saludito, nos vemos en el siguiente, y ya sabéis, mejores noticias y mejores gameplays de los mejores juegos en mi canal. ¡Ale! ¡Con Dios!